Yo creo que es muy importante que entre los diferentes actores de las diferentes áreas y con las posturas que cada uno tiene, se vayan enfocando políticas públicas a futuro. Es muy necesario, muy necesario que los actores hoy, desde la política en la Argentina, como también los actores sociales, los actores universitarios, se pongan de acuerdo en políticas públicas abarcativas. En eso, Misiones es una provincia que ha destinado ya, y está en su tratamiento, más de cerca del 60% de su presupuesto a las áreas sociales para el año 2020. Eso creo que tiene una significación muy especial, por sobre todas las cosas, cuando uno asigna los recursos debe tener también en sus ejecutores políticas públicas directas y políticas públicas que lleguen a la gente en forma eficiente. Austera, pero es viciente. Así que la visita de Daniel Arroyo hoy es muy importante para nosotros. Ya tuvimos reuniones previas en el transcurso de la mañana, donde también expusimos lo que hace nuestra provincia en materia de discapacidad, en materia inclusiva, como la Universidad Popular, que es una de las pocas que ha quedado en la Argentina con este modelo de inclusión en personas que, de los 18 a los 65 años, ingresan a un sistema de enseñanza y aprendizaje que es muy importante, porque justamente genera inclusión y justamente lo que hace es dignificar a cada una de las personas. Así que, bueno, compartimos un poquito nuestras experiencias y trabajamos en diferentes cuestiones técnicas que hacen a las áreas sociales de la provincia. Preocupación por la universidad, ya estamos en esta casa de estudio. La falta de presupuesto, lo que viene de Nación, eso se está planteando también desde la UNAM. Y nosotros, a ver, es algo que lo venimos pidiendo y diciendo desde hace ya prácticamente dos años. Si no, ustedes fíjense cómo desde la vicegobernación de la provincia se ha ayudado y se ha acompañado en algunas carreras que, por falta de presupuesto nacional, prácticamente iban a desaparecer. Una de ellas es el intérprete universitario de lengua de señas, que desde la vicegobernación se hizo un convenio con UNAM y el gobierno provincial está ayudando y acompañando para que esa carrera se mantenga, sabiendo la importancia que tiene la inclusión de las personas con discapacidad en nuestra provincia. Es una carrera que no solamente hoy se la mantiene, sino que también ha encontrado otras fronteras en otros pueblos de la provincia y ha sido muy requerida. Bueno, de esa manera nosotros pudimos ayudar y acompañar, así como también otras políticas públicas universitarias. Pero, lógicamente, el hecho de la falta de fortalecimiento, no sólo al árbol universitario, sino también a la ciencia y a la tecnología, repercute muy fuerte en el pueblo argentino, sobre todo en aquellos jóvenes que buscan y que tienen abiertas sus expectativas en el área de la cultura y de la enseñanza en el área universitaria. Así que estamos confiados en una política pública que sea abarcativa y que tenga como primer sujeto, objeto de todas las políticas públicas a la inclusión universitaria. Y en eso se necesita tener presupuesto, porque necesitan políticas públicas que sean de alto impacto en esta materia. Cambiando de tema, vicegobernador, de la gira por los Estados Unidos, ¿qué nos puede contar? ¿Qué balance hace? Bueno, muy positiva, positiva en lo que tiene que ver también justamente a esto de buscar para la provincia de Misiones nuevas oportunidades en otros lugares que nos ayuden, nos acompañen en políticas públicas. Una de ellas, claramente, es seguir apostando desde nuestra provincia a la lucha contra el narcotráfico. Pero no en materia de la oferta, como pasa hoy, sino también desde la demanda. ¿Y por qué desde la demanda? Porque nosotros exponemos claramente la posibilidad de que nuestra provincia a partir del 10 de diciembre tenga una Secretaría de Estado con rango de ministerio para la lucha contra las drogas, pero a su vez en atender lo que es prevención, tratamiento y recuperación. O sea, todo lo que se necesita del lado de la demanda, que es el lado humanitario de todo esto. Y estamos trabajando, seguramente esto lo hablamos con el Departamento de Estado, pero también ya lo habíamos hablado acá en nuestra provincia con los diferentes actores sociales donde se hace imperiosa la necesidad de implementar políticas públicas de este tipo. Hemos hablado también del cuidado y protección del medio ambiente. Lo difícil que le resulta a la provincia de Misiones cuidar cada árbol de las zonas protegidas. Va a ser una política de Estado muy fuerte también para nosotros. El trabajo medioambiental, sabemos que hay recursos y fondos disponibles desde diferentes organismos multinacionales que nos pueden ayudar y acompañar. Pero lo hablábamos anoche con la rectora de la UNAM, justamente una de las ideas es que cada metro cuadrado de asfalto que se construya en la provincia de Misiones como contrapartida los municipios van a tener que plantar un árbol. O sea que también hablamos de la posibilidad de trabajar con el área del agro, de la universidad, para que tengamos un convenio con ellos y sean ellos los organismos de control. De que si yo voy a poner, a hacer 10 metros de asfalto en un lugar, tengan plantados 100 árboles en el momento que nosotros lo vamos a hacer. Bueno, eso también va a ayudar en los organismos de control. ¿Va a ser una política de Estado en su gestión a partir de ahora? Sí, va a ser en eso muy... vamos a poner justamente énfasis en el área ambiental, pero sabemos que necesitamos recursos. El área ambiental necesita muchos recursos, no es solamente el hecho de decir lo vamos a hacer, tenemos que tener las herramientas. Y esas herramientas ya las estamos tramitando y gestionando en todos los lugares del mundo que podamos hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!